Digo que esto va cogiendo, si ya todas las noticias que hemos ido dando iban cogiendo un interés cada vez mayor, ahora que supuestamente, según denuncia el juez Presencia, se hayan utilizado 6 millones de fondos europeos para remover 38 hectáreas en el término municipal de Bequinenza, para quitar de allí los supuestos cadáveres de los asesinatos por esta metamafia. Y en todo esto estaría metida la señorita Margarita Robles y ya, si se coge esos fondos europeos, estaría metido también el gobierno de Sánchez y Sánchez como tal, porque habría malversación de fondos. Javier, explícanos todo este enredo para que la audiencia pueda saberlo. Bueno, pues todo este enredo viene de las famosas fosas comunes que se han denunciado desde el expediente de Royuela, que han sido denunciadas cada una en su lugar a la Guardia Civil y que lejos de investigarse, ahora según ha detectado tanto Royuela, el expediente de Royuela como el juez Presencia, pues se intentan ocultar, por así decirlo de esta forma, o presuntamente se intentan ocultar. Aquí sería todo mucho más fácil, o sea, esto ya tendría que estar la justicia, por lo menos, investigando, si nadie está diciendo ni que sea A, ni que sea B, ni que esto sea realmente cierto, pero claro, si no hay una investigación con unas denuncias tan graves, pues, no sé, ya te hace sospechar y muchos más con los movimientos, como has estado relatando tú, que ha estado denunciando el juez Presencia para invertir 6 millones de euros precisamente en la zona donde estaba denunciada una de las fosas comunes que han sacado a la luz los Royuela.